Nia Fabri Sebastián Guevara Delcardi Díaz Horacio Beamonte AXA Urieta Dan Osorio Emilio Palacios Eduardo Barajas Fernanda Valenzuela Regina Velarde Carlos Orozco Plasencia Cintia Aparicio Miquel Mateos D'Alexa Luis Arturo Lucas Urquijo José Daniel Figueroa Carla Gaitán Abril Michel Ana Atena Luz María Pérez Emilio González Isabela Atena Pedro Benilla Víctor González Alejandra Mbrosi Gaby Platas Arcelia Ramírez Juan Soler Marlene Fabela Guillermo García Cantún Leticia Calderón Y ahora sí con un aplauso enorme recibimos a los capitanes de este barco Daniel Elvitar Danilo Carrera Angelique Boyer Angelique Boyer ¡Bravo! 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 Ahora sí les pedimos a nuestros amigos de la prensa por favor para evitar un accidente y no subir al espectro de agua Ahorita nuestro talento va a bajar para las entrevistas Preparen cámara, preparen flash y con ustedes todo el elenco para la foto oficial del amor imbécil Muchas gracias a todos por habernos acompañado